cómo cambiar el idioma en el teclado de un samsung galaxy a 03 cores si quieres cambiar el idioma en el teclado y no sabes cómo lo puedes cambiar en este vídeo te enseñar cómo lo puedes cambiar que es sencillo si por cualquier cosa no puedes cambiarlo es porque no tiene bien configurado el teclado los idiomas del teclado mejor dicho si por cualquier cosa es así pues te voy a enseñar también a configurar lo que es sencillo de configurar para cambiar el idioma en el teclado lo primero que tenemos que hacer simplemente es abrir el teclado cuando tengas el teclado abierto en la barra de espacio como puedes ver ahora mismo estaría en inglés tenemos que bueno como puedes ver aquí aparecen dos flechitas tenemos que deslizar hacia la derecha o hacia la izquierda para ir cambiando el idioma encima de la tecla del espacio como puedes ver va cambiando el idioma aunque está en dos tipos de inglés pero bueno iría cambiando el idioma si no te aparece esa opción de la flecha tienes que entrar en ajustes bajas y entras en sistema idioma y entrada de texto teclado en pantalla teclado samsung idiomas y tipos administrar idiomas por ejemplo vamos a poner este de aquí y este de aquí ahora ya si a ti no te salía antes lo de deslizar ahora debería de salirte vuelves de nuevo al teclado y si deslizas tiene que aparecer como puedes mirar este lo hemos puesto ahora mismo y este también lo han puesto ahora mismo hasta la próxima